¡Vamos! 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 ¡A huevos! ¡El rebaño se ha ganado! ¡Está en la final! ¡Vamos! Amiga, ¿quién lo va a ganar el día de hoy? Chivas. No me comprometo. Chivas. No, Chivas, bien nada. Allá atrás sí sabe. Chivas. Pero bueno, ya está. ¿Cómo crees? ¿Cómo? Mira, ahí está. Ahí está la playera. ¡Gracias! Vamos llegando a la Azteca y la gente ya lo sabe, amigos. Hay más chivarmanos. Bienvenidos al Coloso de Santa Úrsula. Amigos, qué nervios el día de hoy. Vamos llegando a la Azteca. El día de hoy vamos a estar en una suite que la verdad tiene una vista increíble. Literalmente voy llegando. Acabo de dejar el carro aquí afuerita. Y quiero que vean cómo vamos a disfrutar este partido, este clásico de semifinal. De este lado pues hay una salita, tenemos una barra, tenemos la pantalla para que no haya dudas. O sea, no quiero de que era falta, que no era falta, que era gol, que no era gol. Tenemos unas barritas. Pero vean nada más la vista que vamos a tener el día de hoy aquí en la cancha del Estadio Azteca. La verdad es que mis amigos de Soccer ID se rifaron. Me dijeron, Serge, lánzate con nosotros porque queremos que vivas la pasión desde nuestra suite. Me dijeron que tienen una de las mejores vistas. Y la verdad es que sí lo creo, ¿eh? Vean nada más. El día de hoy estoy con un par de americanistas. No, no, no. Yo soy halcón. Bueno, él es de los halcones de San Juan Pan. Americanista, caro. También eres halcón, ¿no? Halcón. De este partido. Semifinal de vuelta lo va ganando en América 1-0. Lo sabemos. Pero el día de hoy hay que creer. Es lo único que les pido que pongan en los comentarios. Hay que creer. No sé lo que vaya a pasar. No sé si Chivas lo gane, no sé si Chivas lo gane. No lo sé. Estoy aquí. Elijo creer. Y voy a apoyar a mi equipo los 90 minutos. Es lo único que sé. Y vean quién va saliendo al terreno de juego antes que cualquier cosa. Ahí está mi Pauno. Mi Paunović. Que seguro se va aventando un rezo. Avíntate una maldición, Serbia. Lo que tengas que hacer, papi. Pero hoy lo tenemos que ganar. Ahí está mi Paunović. Que nos dijo que tuviéramos fe. Vean nada más el estadio. Ahí va poco a poco. Está lloviendo. Ya saben que eso siempre complica las cosas. Pero miren. Aquí está la afición. Al pie del cañón, ¿eh? Vamos, vamos, mi rebaño. Ahí está mi Pauno. Paseándose por el área. Cada minuto que pasa. Los nervios. Cada minuto que pasa. Aumentan los nervios. No me gusta este detalle de atrás. Voy a tratar de siempre amarlo. Una pena el clima. Porque seguro hay un caos afuera del estadio. Y esto va a empezar en aproximadamente media hora. Y el estadio no va ni a la mitad. Hay gente que va entrando y me dice que afuera está horrible. Escuchen al estadio. Sale mi rebaño sagrado. Y se siente la presión desde el segundo uno, ¿eh? Ahí está mi nene. Ahí está Pollo. Ahí está Tiba. Chiquete. El Oso. Ronaldo. Ahí está todo el equipo. Ahí está la alineación del América. Ya lo hicieron como el rebaño, ¿eh? Ojito ahí. Que como que vieron el ambiente que se genera en el estadio del rebaño. Y lo que hicieron replicar. Aguas. Aguas con ese. Aguas con el Cabecita Rodríguez, ¿eh? Ese sí me da miedo. El América se fue con todo, ¿eh? O sea, Henry, Hidalgo, Cendejas, Cabeza. Uy, 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 uy. El América, obviamente también va a salir, va a matarnos. Ahora sí, todo listo. Esto está todo listo. Los jugadores ya están en el terreno de juego. No se ve muy bien. Por la pirotecnia que acaba de salir. El América salió con un tipo ahí que no se alcanza a ver. Solo veo... Pues las letras no se alcanza a distinguir. Este Freddy Krueger. A ver ahorita que se vaya el humo a ver si podemos ver qué dice. Vamos a hablar. 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 Esto está a punto de empezar. Ahí está la alineación de mi rebaño sagrado. Pocho, Vega. Está Ronaldo, Nene Beltrán. Está El Oso, Piojo por acá. Pollo Briseño, Chiquete, Diva y en la portería, Miguacho, Jiménez. Por la otra banda, allá está el Charal Cisneros. La banca se queda Micone. Alan Musso. Le dio muy buenos partidos. A ver, a ver, a ver cómo resulta esta alineación. Vamos a darle, vamos a darle mi rebaño. ¡Vamos, carajo! ¡Venga, mi rebañito, que hoy lo tenemos que ganar! Vamos, rebaño, vamos. Elijo creer, carajo. Elijo creer. Elijo una noche mágica. Así con todo, así con todo, así con todo hay que salir, ¿eh? Así con todo desde el minuto uno. Necesitamos dos goles mínimo. Primer tiro para el América. Sacaron amarilla para el pollo. Nada. Vamos, 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 vamos. Bien, bien. El Azteca se prende. Mucho americanista, evidentemente. Dale, Minalgón, dale, Minalgón. ¡Penalti! ¡Chécalo en el bar! ¡Chécalo en el bar, eh! Toca el balón primero. Tiro de esquina para mi rebaño. ¿Quién llega? ¿Quién remata? Lo que me gusta es que ahora sí tenemos delantero. Ahí está mi Ronaldo. Es que es lo que hoy tiene que dar el partido de su vida. ¡Falta de la horribilla atómica! Aguas, 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 aguas. Háblense ahí, ¿eh? Porque van los dos. Puro balón, señor. Puro balón. Vámonos, piojo, vámonos, vámonos, piojo. Buena, buena, buena. Buena, piojo. Bueno, 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 bueno. ¡No! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, uno, déjame! ¡Vamos, carajo, vamos! El gol que necesitábamos ya cayó. Lo vamos ganando unos... Bien, 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 bien Lo que necesitaba Chivas, un gol, la defensa nerviosa, ahí tuvo un error, este es el momento Chivas, este es el momento que se tiene que aprovechar, porque el empate, cualquier empate le da la victoria a la América, ya metiste un gol, vamos por el segundo, vamos por el segundo gol. No bajen el ritmo, no bajen el ritmo, ay, que buena mi Ronnie, que buena mi Ronnie, vamos mi viejita, vamos mi viejita, vamos mi viejita, se viene mi Ronnie, merodea el área ese balón. Tres jugadores con Chivas, segunda regenta amarilla, viva, hoyo y oso, hay que tener cuidado con el jugador, un jugador menos y nos podemos poner nosotros los dedos sobre el cuello. Aguas, 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 aguas. Buena, 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 muy buena, muy buena, muy buena. Que buena mi pollo. Casi mete un autogolazo el tuyo, eh. Se viene mi rebaño sagrado, todo el perfil para Vega, todo el perfil para Alexis Vega. Es tuyo Vega, es tuyo, dale directo a papi. El primer tiempo se va a terminar, ya acaba lo señor. Se termina esto, lo va ganando el rebaño sagrado. Uno, uno, cero, vamos, vamos. ¿Cómo es el primer tiempo, amigo? En Chivas. ¿Sí, no? Bien, bien, bien. Bien, 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 hay que seguir así, hay que buscar otro gol, hay que tener cuidado en la parte defensiva y no hay que confiarnos, eh. Esto, ahorita, ahorita estamos eliminados. Necesitamos un gol más, porque ahorita veo tiempo Chivas con ese empate y se ha eliminado. Esto va a empezar. Vamos por 45 minutos. Vamos por 45 minutos mi rebaño. Gane el rebaño, entró al hermoso y salió el oso González. Vamos, rebañito, 45 minutos más. Un golito, un golito nada más. Un golito, un golito, un golito. Charal se queja, esperemos que no sea nada de gravedad. Gane el rebaño, entra al cone, por Charal, el cone. Yo te vi aquí hace unos años ya, metiendo dos goles, yo te vi hace unos años, hoy te pido un gol, hoy te pido un gol. Un golito, un golito, un golito, un golito. Un golito, un golito, un golito. Un golito, un golito, un golito. 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 10 rojas para tirarla 10, 10, vamos, vamos, vamos Y hay tiempo, hay mucho tiempo Y ahora chivas con un valor de más Dale, dale Que buena, que buena Un día que hay que ganar dos ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos, vamos! ¡Puta madre! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Vamos, carajo, vamos! Estoy entre puro americanista Y ahora que reclaman Ahora que reclaman Hay un jugador ahí tirado Otro allá, o sea Que reclaman, carajo A ver, hay una falta al parecer de chivas Sí, pero primero le ha sido falta Al Pocho La va a revisar, a ver qué dice ¿Qué está revisando? No hay nada, yo no veo nada ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, carajo! ¡Venga, carajo! ¡Venga, carajo! Pues la hermana le dio a la chivas Con todo No puede ganar gol Hay mucho tiempo No hay mucho tiempo No hay mucho tiempo Vamos, rebaño Chivas está jugando mejor Chivas está jugando muy bien Muy bien Hay que meterlo nada más Mano, claro ¿Quién le va a dar? ¿Quién le va a dar? ¿Quién le va a dar? Tiro para el rebaño sagrado Necesitamos dos goles, sí Acuérdense Porque ya nos quitaron uno ¿Quién le da? ¿Quién le da? ¿Quién le da? ¡Gol! 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 ¡Vamos! 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 También nos lo van a quitar ¡Qué rico golecito, mi mozo! ¡Vamos por uno más! ¡Vamos por uno más! ¡Vamos por uno más! ¡Vamos por uno más, Chivas! Ya nos de la América A echar el camión para atrás, eh Literal, sacaron a Diego Valdés Y sacaron a Cendejas Que ibas a estar jugando mejor Este es el momento En el que Chivas puede hacer un gol Momento 78 Y tiene que agregar 5 o 6 minutos ¿Se ves que más? Chivas tiene 15 minutos más Este es el momento de Chivas Es el momento rebaño El América está echado para atrás Ve donde está el Tiva Sepúlveda ¡Suena el Chivas! ¡Chivas en el Azteca! Sabe todo mundo que este es el momento de mi rebaño ¡Y así! ¡Viene mi Nalgón! ¿Quién llega? ¡No! 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 ¡Venga mi rebaño! ¡Toda América tirado atrás! ¡Venga! 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 vamos 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 carajo vamos papito vamos papito no te veo vamos carajo que paso papito no te veo lo van a revisar lo van a revisar también lo van a quitar lo van a quitar también bien parados atrás bien paraditos atrás concentrados nueve minutos agregaron vamos mi rebaño vamos mi rebaño vamos mi rebaño amado ole señor matalos vamos mi rebaño concentrados concentrados juegala rico suenan los soles tranquilos bien 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 vamos mi rebaño cinco minutos más vamos que se puede vamos que se puede venga mi rebaño venga mi rebaño concentrados matalos con él matalos mi con él matalos mi con él matalos mi con él matalos mi con él me vas a hacer diabético con él me vas a hacer diabético pero no me importa américa se ve noqueado américa no se le ve por donde que buena mi nene que buena mi nene huya mi chaparrito huya mi chaparrito mira de esquina y pide a la gente que te prenda chivas 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 concentrados 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 mi rebaño concentrados mi rebaño concentrados mi rebaño ¡Al huevo! ¡Vamos, vamos, vamos! El programa humorístico número uno de la televisión mexicana. El rebaño sagrado está en la final. ¡Vamos! Venga, mira a mi nene. Mira a mi nene enseñándoles. Enseñándoles quién manda. Enseñándoles, mi nene. ¡Ay, ay, ay, ay! Amigos, estamos en la final. El rebaño sagrado está en la final. Elijo creer, maldita sea. Si quieres, vas a ver su número y le marco. Estamos en la final, amigos. Estamos en la maldita final. Nos vemos el jueves seguramente en Monterrey. Se repite la historia. Y la final, en el estadio del rebaño sagrado. Suscríbanse al canal, denle like, siganme en las redes. Espero que les haya gustado este video. Y una vez dicho todo esto, yo me voy a necesitar recordarles. Esta vida con más sin risa es muchísimo más sabrosa. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!